¡Ahhh! 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 ¡Tres, tres, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Tenemos a alguien más que hace videos! ¡Ahhh! ¡No nos como! ¡No! ¡Yo traigo el musculo aquí! ¡Y ella tiene un canal! ¡Por eso, por eso, por eso! ¡Que sea el mismo! ¡Que sea el mismo! ¡Que sea el mismo! ¡No que era el del... ¡No que era yo la famosa mamá de mi amiga! ¡Sí! ¡Venganse a ganar! ¡Y este! ¡Que hace unos videos chingones! ¡Ahhh! ¡Vengan! ¡Na na 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 na! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos por allá? Vamos en camino y vamos bien emocionadas, ¿verdad Mari? ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver a nuestra Kenia hermosa. Ahí le vamos a nuestra Kenia. Este... Son las nueve y media. Siento que voy súper tarde. ¡Ja, ja, ja! Y me ha hecho un pedo. Eso... ¡Ja, ja, ja! Porque la Mari... Andaba esperando a la Mari. Venía en chinga la Mari manejando. Este... Y yo con tal de que fuera ella también. Aquí la traigo. Miren. Miren a la Mari. Va lista para las fotos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Entonces vamos para allá en camino. No sé tan lejos. Dice que... 19 minutos. 19 minutos. Ajá. Dice que 19 minutos. Ya he dicho 13 y ahora 19. ¿Verdad? Había dicho 13. Y ahora 19. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Primero en la casa había dicho que a 13 minutos llegábamos. Y ahorita está diciendo que ya 19. Ahora te voy a decir que te hay que poner el papá. ¡Ja, ja, ja! Vamos para atrás y luego así para adelante. Este... Y para allá vamos. Ojalá conozcamos a muchas de ustedes. Ojalá. Ojalá. Las que puedan ir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mari compró un vaso de... Baby Love. Mira. Y viene tirando toda el agua. No, es algo defectuoso. Es tierra. Digo, por eso cuesta 5 dólares. Ok, ya llegamos y ya vimos a las chicas. Ahorita viene un carro. ¡Ay, Dios mío! ¡Yeah! Vamos a conocer a Kenia. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no puedo bajar! ¡Ya llegamos! ¡Están grabando aquí, Kenia! ¡Ah, está Kenia! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! ¡Está mi Kenia! ¡Ahí está Kenia! Estoy súper feliz de que Isabel esté aquí con nosotros. ¡Ay, amiga! ¡Gracias! La verdad que, Isabel, muchas gracias. Es un ser humano increíble, increíble. ¡Ay, preciosa! Ya no digo nada porque traigo pestañas postizas. ¡Ya sé! ¡Ay, preciosa! ¡Qué bueno que te conocí! ¡Y miren, acá tenemos a todas! ¡Yee! ¡Tenía muchas ganas de conocerte! A ver, chicas, un abrazo para Isabel. ¡Sí! ¡Yo vine a conocerte conmigo! ¡Ay, gracias, preciosa! ¡Ay, gracias, preciosa! ¡Maira! ¡Yo soy su hija! ¡Maira! ¡Chiquita! ¡Maira! ¡Maira! ¡Hola, mamá! ¡Yo nada más vine a conocerlas! ¡Ay, eso viene nada más! ¡Ok, les voy a decir una cosa aquí! Si ven a Isabel, chula, es personas de demás hermosas. ¡Sí! Y aquí está Mari, la famosa madre. ¡Hola, María! Ahí está bien la foto a ti. Es que dice a Emily, en el musical. ¡Oh, sí! ¡Ay, está bien bonita! ¡Qué bien bonita! ¿Dónde está su niño? ¡Ay, ya llegó el niño! ¡Hola! ¡Ay, ahora sí está bien! ¡Muchas preciosas! ¡Ay, por eso vine! ¡Nomás a eso vine a verlas a todas! ¡Ya se acabó! ¡No! ¡Es bien chillona! ¡Es bien chillona! ¡Qué linda! ¡Está bien delgada! ¡También genial! ¡Me sorprendió! ¡Muy guapa! ¡Andale! ¡Ya la vas a sacar! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya está! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, trae los modelos! ¡Sí, trae los modelos! ¡Andale! ¡No! ¡No vino el gringo! ¿Por qué no vino el gringo? ¡Pues no vino! ¡No, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso hubiera estado bien para el gringo! ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira que estás perdiendo! ¡Andale, Isabel! ¡No! 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 ¡No vayas a ser el mismo! ¡No! No, siempre me recordaba así. ¡Ah! ¡De hecho por eso! ¡De hecho por eso te seguí! ¡Que sea el mismo! ¡Para que sea el mismo! ¡No! ¡De hecho por eso te seguí! Dije, ¡Ay! Este se parece a mi marido. ¿De verdad? Sí, a ver dónde está. ¿De dónde está? A ver si lo tengo. Me va a enseñar al gringo. Oye. ¡Mi gringo! Dije, ¿este se parece? Hacemos buena conexión, mexicanos con bilingos, ¿verdad? Sabemos escoger, sabemos escoger. Muy bien. Me lo iba a traer, pero no se despertó. Mi Kenia quiere foto. ¡Ay! ¡Quiero foto con Isabel! Ok, foto aquí. Grabámonos. ¿Ya quieres ser vloggera? Sí, a ver, quiero... Hay que ir entrenando. Ten, esta. Ay, no, yo creo que estaría todo el día ahí. ¿Te da el sol, Mavi? No. Así está bien. ¿La ruta? ¿Cómo? Estoy borrando muchas fotos y, ay, no me tengo mucho. Mídalas. ¿De qué? ¿Qué? ¡Gracias! Gracias. Vamos a ver si salimos sin panza. Si salieron bien. No salimos dormidas. Lo mero bueno, que no falte. De verdad. Amigos, se sigan trabajando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, mira! Se le tiene de vlogger aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo que el cheque... El cheque que me llegue. El suerte. ¡No! 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 Y luego ya, ¿verdad? Mi corazón miento, mi hijo. Están bien chiquita, ¿no? Yo sí, yo estoy alta. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Por qué estamos tan chulas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pregúntele a Diosito. ¡Ja, ja! Aquí estoy con mi amiga. ¡Ja, ja, ja! ¡Vénganse a ganarje! Y con todas las chuladas acá de este lado. Y con una bola. ¡Ja, ja, ja! Sí, acá más, acá más. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Para que ahorita salga tu esposo y diga... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y la empleada? ¿Se olvida de la empleada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Aquí me tienen grabando? Ya, gratis, normal, no. No, amiga, yo le mando cheques. ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo también voy a ser vloggera también. ¡Vale! ¡Bien tefo! ¡Bien tefo! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jaja! El único muchacho que nos acompaña ya está. Miren, el único entre las mujeres. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! si ya sé me lo hubiera mostrado la señora viene por la mary perdón las chachas en la noche soy soy bien son las primeras youtube que conozco se desvirginamos se lo viste me gustó me gustó mi hermana y sus fans ella también te va a desvirginar te va a manosear me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó mi hermana y sus fans allá atrás saludarnos pero no vamos a llevar algo lo que queramos llevar lo que quieras llevar lo que quieras llevar lo que quieras llevar vea que bastantes pantalones bien bonitos yo los lleve a mi hija ayer y para chamelecas también pero no vinieron ayer pues allá andamos de chachas todas saluda a las muchachas saluda ay que guapo que guapo Isabel que un día nos vamos a ir de compra ¿verdad Isabel? todas todas a comer cochinadas a comer cochinadas ayer nos vimos a los tacos de lengua ay ya se que rico porque le estoy diciendo Kenia que como están los tacos de lengua díganles cuéntenle cuéntenle los de tripa los de tripa los de tripa están doradita la tripa ay amén pues me vas a tener que dar la elección porque yo y la Mari no hemos comido ¿verdad Mari? venimos hambrientos ¿de verdad? si de aquí luego luego wow delicioso como tres minutos yo creo ¿cómo se llama el lugar? la banqueta la banqueta la banqueta la banqueta la banqueta y la Mari le da risa y dice la banqueta la banqueta la banqueta pero pides los de lengua si te gusta la lengua a mi me gusta la lengua también y los de tripa pides de lengua tripa los de tripa no lengua nada de grasa ni una gotita le sale de grasa ¿verdad que no? así larguita porque ella se le dice vamos a tener que ir ya que está bien bueno ¿te gustaron? los de tripa sirven acaba de venir otra hermosura aquí y ella tiene un canal de vlogs y de belleza o no? no nada más de vlogs y su canal ¿cuál es amiga? Maggie Vlogs en español en español y ella vive también aquí cerquita de aquí en Dallas en Dallas pero ella no eres nacida de allá ¿verdad? no son aquí ok ella conoce donde yo vivo que es mi rancho donde vamos a ir a México entonces ella la voy a ver allá porque va ahí también gracias por venir sí sigan a su canal de vlogs yo también a rato voy y la busco porque no sabía no sabía no sabía sí ok, síganla a mi amiga es chula 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 no que era yo la famosa mamá es chula es chula es chula pues mira una vez el mesquit no, no, en el Townley's Mall ah sí, sí es chula es chula es chula en el mall la madre se la pasa ahí así que si te la vas a topar todo el tiempo ahí en el mall agarrando los especiales en el Townley's Mall no se quita de aquí ¿verdad? no no, nuestro mall de nosotros es el de Park's Mall el donde... el donde... ese es el de nosotros el que nos toca ahí no vean el de Grapevine ahí tienen un montón de especiales bonitos, baratos ahí vas a salir con dos carros ay, ¿y tú bebé? vete siempre con el... mejor no va a ver a Mari mejor a la ROW encuentras buenas cosas pero también donde quieras si vas a gastar, vas a gastar si tienes... sea barato ¿no te gusta ir a Burlington? yo no he ido ahí no, no, casi no sí, 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 sí tenemos a otra nueva bloguera aquí ella es mi amiga ¿tienes tu nombre chula? hola, Blanca charles charles y tiene un canal de blogs ¿verdad? es de blogs ok, tiene un canal de blogs sígala a todas las chicas que estoy diciendo que tiene canal de blogs voy a dejar los links en la cajita de información para que vayan y la sigan ella va empezando sí, por favor, por favor sí, dice que hace unos videos yo la voy a seguir a ver si, a ver si les gusta sí, sí, te voy a seguir ella hace unos videos chulos eres bien linda ¿ustedes qué es su mamá? sí, sí la mamá dice que hace unos videos chingones se acaba de decir la mamá así que le creo le creo sí, miren a mi amiga hermosa miren el cabello oh my god el cabello está chulo, chulo su cabello igual que el de Mari ya sé esto es precioso tu cabello oh, pero también tu niña también tiene... oh, Emily tiene el cabello chino pero nada más como las puntitas sí y cuando estaba chiquita estaba pero china o sea, sí bien, bien chinita sí no, pero Emily tiene su cabello bien... bien bonito te lo hubieras traído le crece bastante a ella bastante le crece lo corto y luego de volar sí, pero es bonito así que síganla, mi amiga, por favor síganla que tenga mil suscriptores y luego dos mil, tres mil, cuatro mil y ya está ¡ah! sí, mi amor sí, mi amor sí, mi amor todavía no, Mari todavía no cuatro dólares por foto jajaja yo no, todos los teléfonos si quieres me pongo ay, está chido este está muy bueno, eh ahí va una, dos, tres wow ahí va otro ahí va otro jajaja ahí va otro una, dos, tres tres ese no se oyó ese no se oyó faltan dos más otra otra una, dos, tres una ¿sí salimos? sí, sí a ver acomódense suman pancha dos ¿sí salimos todas? ok, dos, tres ahí ¡ah! faltó en mí yo, por un pedo Kenia, la Mari y... no, la Mari dice la Mari ¿ya no hiciste feo decir la Mari? no, vean que no no ¿ya no hiciste feo? la Mari una foto dice muchas gracias espero que le guste Kenia y la Mari la Mari está robando show la Mari oye, es que cansa con Brenda también sí y Marisa frente Isabel mira que se pongan las tres oye, las niñas para salir toda la larga ay, no tiene que salir ella borras mis nalgas Isabel ya fue no hay nada ahí no se vio nada ay, y ahorita ¡ah! y aquí tenemos a alguien más que hace vlogs y su nombre es Blanca Chávez vean nada más el labial tan chulo que trae oh, sí, está precioso mejor en la cámara no se ve como es pero está para morirse chulísimo así que síganla vean su canal y aquí tenemos a alguien más que hace videos si no sé Blanca Lucio pero yo no salgo en los videos no sé por qué no importa sus hermosas manitas pero enséñen cositas y cuál es su canal es Blanca Lucio así como lo oye así como se escucha para que también vayan y las digan son mami e hija y las dos están divinas chulísimas ella es la mami y ella es la hija sí vean nada más y vean quién sigue aquí y dónde está Mari la Mari ya está haciendo que la gente habla dónde está Mari aquí está chulísima 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 en persona más todavía sí totalmente de acuerdo es un amor y ni que decir Isabel ay hermosa así que ya tenemos dos más blogueras o teníamos tres una ya se fue para que la sigan ok gracias sí en verdad vengo toda pendejada ya no has comido nada acabamos acabamos de terminar ahí con el caraseo pero vengo toda hambrienta Mari se dice que tomó una malteada ¿verdad? yo no yo no traigo nada en la panza y nos dijeron que vinimos a esta taquería que se llama la banqueta la banqueta la banqueta y venimos aquí a comernos unos tacos que nos recomendaron muchísimo y ahorita les platico cómo nos fue en la reunión pues ya saben lógico que bien ¿el bolsa dónde está? ¿dónde está? nos sentimos como si estuviéramos platicando con mi mamá con mis tías así nos sentimos bien en familia ay no, bien bonito bien bonito todas mis chuladas que vinieron acá a echar chismes ¿llevo las chaves? ¿como se las chaves? ¿como se las chaves? ¿como se las chaves? como que lleve la cartera ¿verdad Mari? ¿como se las chaves? ¿como se las chaves? la chaves ¿como se las chaves? ¿como se las chaves? You still be mine When I kiss you goodbye Oh, 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 oh